Muy contento de poder volver a pelear después de tanto tiempo parado, la verdad que bueno, contento y bueno, tratando de terminar el año de la mejor manera. Estamos bien entrenados, bien físicamente, por suerte nunca dejamos de entrenar. Yo estaba en Cutralcó y estuve siempre en movimiento, así que siempre entrenando firme. Y bueno, estas últimas dos semanitas terminé la preparación acá en Buenos Aires. Y la verdad que me siento muy bien, estoy bien físicamente, todo con ganas de cerrar bien el año de la mejor manera. La idea es terminar el año con un triunfo para arrancar el año que viene con más fuerza. Así que bueno, por suerte estar esperando el día del pesaje, que es mañana. Mañana tenemos el tema del pesaje, el hisopado, porque lo hacen en el hisopado también antes de la pelea y espero que salga todo bien para el día sábado estar peleando. ¡Suscríbete al canal!